Esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más la abandonada No quiero serlo, no quiero serlo ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántas veces he desperdiciado? Que lo decía que era culpa mía Y añoraba ya su libertad Y yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te he sentido enamorado No, no digas que lo quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Hago yo esta fiesta Pero sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Aldeado por la libertad Y me ha dicho, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad No, no digas que le quieres ¡Fiesta! ¡Fiesta! Le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Hago yo esta fiesta Pero sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres ¡Fiesta! ¡Fiesta! Y le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Llevo yo esta fiesta Pero sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta vez a un amigo y sin ti! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta vez es la que descubrí como más Un aplauso para Jimena Abarca, una protagonista de la música